...de prensa en la cual el gobierno autólogo descentralizado municipal de Girón y los crioses invitan a ser parte de las festividades en honor al señor de Girón. Excluñando los libros se ha logrado determinar que nuestra gente la devoción lo viene trayendo ya desde 1787. Por eso dentro de la ordenanza que tiene Girón en el apoyo de estas fiestas constituye a nosotros una responsabilidad apoyar, aportar, reabilizar, proteger, asegurar que estas fiestas de Girón que son en Honduras, señor de Girón, que son seis semanas, deben estar de una manera especial, protegida, apoyada, cuidada por los dominios locales para que estas fiestas salgan de la mejor manera. Cuanto más cuando hoy vivimos en el país con una potencia enorme como es el turismo. Queremos también como municipalidad responsable del desarrollo de este pueblo aportar a que se dé de una manera responsable, de una manera que podamos promocionar este valor único, grande que tiene Girón como son las seis semanas de las fiestas de la nueva en honor al señor de Girón. Ustedes recuerdan que esta fiesta tiene casi un origen como las fiestas de los San Fermines de España. Y ya lo ha dicho, la relatoría del doctor Coronel, son unas fiestas que tienen casi 200 años, vienen con esta corona soltada de los toros en la que la población los sigue, los agarra, el que está alcanzado, llega en brazos de los señores guías y finalmente se sacrifican y se comparte el alimento. Como ustedes saben, Girón ganó también para que se puedan jugar o se puedan sacrificar con los toros, no así en las otras ciudades, Girón tiene ese avance constitucional para poder también tener a los toros como parte de sus fiestas. Nuestra municipalidad en torno a estas fiestas acompañará con los agentes de apoyo, la policía que se han organizado a través de la Unidad de Gestión de Riesgos, se ha coordinado toda una contingencia en estas seis semanas para dar las facilidades de la ciudad. Queremos hacer expresa también la inscripción para que nos acompañen desde el día lunes, que se recibe la leche, las semanas, el día miércoles, se les saca la imagen, a la rechaza del prioste. Los jueves y viernes a los ensayos de los guías, los priostes, para regresarse a las fiestas del día lunes. El sábado por la mañana a la Correa de los Toros, al sacrificio de los toros, de la comida que nosotros como priostes brindamos a los presentes. El sábado por la noche a la gran misa que se leen a los priostes en cielo, en las vísperas de la Nuestra Señora de Girón. El día domingo a la gran misa que nosotros como priostes también ofrecemos al Señor de Girón de la posesión con la imagen, con los peyes principales. Y por la noche a los eventos que tenemos programados, como son, con cursos de danza, show artísticos, y para el día lunes a la Correa de los Caramuzas, de los caballos y de los danzas, y también de los polotécnicos. El día marzo a la gran misa que tenemos hoy, al servicio que nosotros los priostes realizamos a los presentes presentes, y aquí nos han colaborado para revisar las entusas festividades de la Nuestra Señora de Girón. Es que, efectivamente, Girón es uno de los cantores con mayores potencialidades, de turismo en el Azuay y en el país, por su historia, su cultura, por el turismo de la naturaleza, por el turismo gastronómico, y por la responsabilidad de sus autoridades. De parte de la municipalidad, prácticamente, hay toda la apertura, todo el apoyo a los señores priostes, y el SAICE también ha manifestado que va a cobrar 190 dólares aproximadamente por la semana de presentación, traen los artísticos que los trajeron, traen uno, dos, tres o cinco, van a cobrar los 190 dólares. Gracias. 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 Gracias.